A tan solo 40 minutos de la capital del estado se encuentra el pueblo mágico de Tlaxco. Pero no, no nos quedaremos ahí. Seguiremos adelante y nos desviaremos un poco. Vamos a un hermoso lugar en la sierra de este municipio. Nuestro destino es el Hotel Casa Goyri, que está en medio del bosque, muy cerca de la Peña del Rosario. Su dueño, Rafael Goyri, así nos recibió. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Delen Rodríguez, mucho gusto. Mucho gusto. Pásale, pásale. ¿Ya desayunaste? Todavía no desayunamos. Pásale. Pues fíjate que esto nació a raíz de que yo quería venirme a descansar. De hecho, me vengo a descansar. Pero ha ido creciendo esto y pues estoy invitando a la gente a que venga con la familia. Descanse, coma bien, convivan entre ellos, que esto es lo más importante. La vista espectacular y buena charla fue el mejor comienzo para este recorrido. Es lo más bonito, la vista más bonita. Te comento que tenemos agua de manantial, toda el agua de la llave de las habitaciones te la puedes tomar. Toda la luz es solar. Entonces hay muchas cosas aquí que estamos tratando de cuidar todo que sea natural. La principal ahorita de donde viene más gente es de Puebla y de México. Nuestro desayuno orgánico consistió en chilaquiles y huevos revueltos, que, dicho sea de paso, provinieron de las gallinas que crían en este lugar. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a andar en lancha o quieres andar en cuatrimoto o en bicicleta? No, bueno. ¿Qué quieres hacer? Pues a mí se me antoja la lancha. ¿Me va a acompañar a subirse conmigo? Sí, yo te veo desde abajo. No, no, no. Usted se va a subir conmigo. Vamos a la lancha. Durante nuestro trayecto observamos otros espacios que ofrece Casa Goyri. Cerca del restaurante hay un gimnasio al aire libre, que permite admirar la inmensidad del bosque. Pero si el gimnasio no es suficiente para relajarse, el chapuzón en una alberca techada también es buena opción. A este lugar llegan grupos nutridos de personas que gustan de disfrutar la noche. Mira, aquí tenemos varias fogatas distribuidas en todo el rancho. Visitamos los senderos y un sitio muy particular. Mira, este es el lugarcito que te digo. El árbol que me gusta abrazar es este. Sientes la vida del árbol. Después de caminar algunos minutos, llegamos a la presa para nuestro esperado paseo en lancha. Nos preparamos con lo necesario y nos subimos a la embarcación. Después del paseo, ya nos esperaban dos cuatrimotos, que nos trasladaron a la zona de habitaciones. ¿Esta es una habitación normal? Estas son habitaciones suites para familias completas. Tienen una cama clean size, matrimonial, individual, sala y cocineta. Allá tenemos la presa de Atlanga. ¿Qué tal? Sin duda, este es un excelente lugar para quienes buscan descansar y convivir con la naturaleza. Por hoy termina nuestro paseo. Nos vemos pronto con más de Vive Tlaxcala Extraordinario. Equipo de producción, Edgar Martínez, Mónica Bailón, Melen Rodríguez, Ahora Noticias.